Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Alicor Bayer Boliviana Sol Kifar Yacto Recauchutadora Potosí Sassi La selva se ilumina en los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Inicia queridos amigos Saludando a la camioneta que nos lleva Hasta los chacos productivos de nuestro departamento Y de Bolivia toda Además muy pronto estaremos también Con la camioneta fotón En Loma Plata Paraguay Aquí inicia Santa Cruz Agropecuario Vamos a iniciar este programa Mostrándoles el video Que generó nuestro equipo de producción Del Día Nacional del Trigo Bajo la organización de Anapo En los predios de Caico Allá en Okinawa En la zona triguera de nuestro departamento Este es el resumen del Día Nacional del Trigo Productores se dieron cita en el Centro Experimental de Caico Para celebrar el Día Nacional del Trigo Evento tecnológico organizado por la Asociación de Productores de Oleginosas y Trigo Anapo Que permitió a los visitantes acceder a paquetes tecnológicos Servicios y maquinaria De las más de 50 entidades privadas y públicas Que ocuparon las áreas de parcelas de campo y el área perial Fernando Romero Presidente de la institución No ocultó su alegría al ver la masiva concurrencia Muy contentos Os ha dado mucha alegría ver a familias Paseando por esta linda feria Y estando en todos los están Aprendiendo de los paquetes tecnológicos De lo que son las nuevas variedades El alcalde interino de Okinawa 1, Ibersurubi A tiempo de señalar su apoyo a Anapo Destacó que el evento muestra El potencial productivo de su región Que puede ser optimizado Con el acceso a tecnología y maquinaria De última generación Como municipio Siempre dándole el apoyo A Anapo A nuestros productores Que hacen lo posible En que Bolivia Tenga garantizada nuestra Seguridad alimentaria Porque sin ello Bolivia Flaqueamos en productos Freddy García Gutiérrez Primer vicepresidente De la Cámara Agropecuaria del Oriente Cao Felicitó a los organizadores Indicando que eventos de ese estilo Fortalecen la misión del sector Queremos felicitar a Anapo Por la organización de este gran evento tecnológico Y deseamos el mayor de los éxitos A todos los participantes De esta versión del Día Nacional del Trigo Ser más eficiente Y más productivo Es nuestro norte El trigo es un componente principal En la dieta alimentaria del país Por ello Ingenieros agrónomos De Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB En los últimos años Encaminaron investigaciones Para determinar las dosis óptimas De aplicación de urea Como fertilizante para su cultivo La gerente de productos derivados E industrializados de YPFB Gabriela Delgadillo Salazar Informó sobre los resultados en la zona En esta región de Okinawa Estos ensayos Con aplicaciones de urea De 75 kilogramos por hectárea Han logrado incrementar Los partimientos del cultivo de trigo Hasta un 50% En el acto central Se homenajeó a seis instituciones Y empresas Que apoyaron de forma constante Para la realización del evento En el transcurso de los años El CIAD El CIAD La Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa-Caico El Gobierno Municipal de Okinawa 1 Agripac Interagro y Mainter Recibieron un justo reconocimiento Por su aporte y compromiso Con el desarrollo del sector triguero Instituciones públicas y privadas Presentaron seis nuevas variedades del grano Con características de resistencia a plagas Y mejor rendimiento El Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAD Presentó las denominadas Tarumá-Ege CIAD y Jarajorechi-CIAD El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Santa Cruz y NIAF A sus variedades San José y Valle Grande Altey lanzó Curupau Y MDO La Cleimparaba Son oportunidades que son alternativas Para los productores Esperemos que ellos sigan haciendo investigación Desarrollo Y nos sigan aportando en los próximos años con esto Empezamos desde mañana mismo Pensando en el próximo año Esperemos que sea mejor todavía Que nos acompañe así el clima como nos acompañó hoy Tratando de tener más productores Más stands Más empresas que nos acompañen Y ojalá, Dios quiera Tengamos también ya la aprobación del HB4 El trigo resistente a la sequía Tolerante a la sequía Que va a ser fundamental para nuestros productores El pasado año debido a la sequía prolongada Un evento climático cada vez más recurrente Se llega a uno de los rendimientos promedio más bajo De los últimos 25 años Con 850 kilogramos por hectárea Pese a ello Muchos productores continúan cultivando el grano con esfuerzo El panorama este 2023 Es más esperanzador Pues se estima llegar a una producción de 140.000 toneladas métricas Pero aún siguen siendo insuficientes Para abastecer la demanda nacional de trigo Día Nacional del Trigo 2023 Apoya Caico y Gobierno Municipal de Okinawa Participan Organiza Anapo Producimos alimento para Bolivia Un lugar muy conocido Por toda la investigación Que se ha desarrollado en el norte integrado En esa hacienda Hacienda del Señor De Don Isetti Fernández Y en esta oportunidad Nos habló sobre el cultivo de la caña de azúcar Este es el segmento de Alimenta tu campo Alimenta tu campo Segmento auspiciado por Sol Kifar Cuando usted se propone tener buenos rendimientos Indudablemente Tiene que incorporar tecnológica Yo quiero presentarles Queridos amigos A este señor Que hace mucho tiempo Está aquí en el norte integrado Don Don Isetti Gracias por recibirlo Es un placer Tenerlo aquí Un privilegio Y a toda la audiencia Los saludamos Mucho gusto Que tenerlos aquí Este tiempo Don Don Isetti Cuéntenos un poquito De su historia Sabemos que hace mucho tiempo Que llegó aquí al norte integrado Para convertir esta zona En lo productiva que es De la mano de muchos amigos Nosotros entramos aquí en 1996 En esta zona Eram campos ganaderos En aquel entonces Comenzamos a trabajar con granos Inicialmente con arroz Posteriormente con soya Maíz Y en el año 2006 Convertimos parte del área En producción de caña Comenzamos a aprender Nunca he sido canheiro He sido productor de soya De granos anteriormente Arrancamos con rendimiento Entre 60 y pocas toneladas Por hectárea Y creímos que era muy poco Creímos que podíamos crecer Mucho más Hoy Nuestro promedio De 5 años De toda el área Que tenemos Está por encima De las 80 toneladas Y estamos apuntando A ir mucho más allá Estamos en un jardín De variedades Espectacular Aquí Ahora en caña Exactamente Aquí ustedes pueden ver Un jardín De variedades De caña Estamos buscando Siempre materiales nuevos Y ya hay De aquí Ya hay materiales Que ya están En la parte comercial Y ya con muy buenos resultados Así que La búsqueda Siempre de materiales nuevos Es uno de los objetivos De Hacienda del Señor Los herbicidas Son importantes Pero la fertilización También es vital Nosotros hacemos siempre La fertilización Hacemos el amostreo De suelo El tema De control De plagas Para nosotros Es muy importante Hoy tenemos Un pequeño laboratorio Dentro de la propiedad Donde Hacemos La liberación De 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 En el campo Y eso Ha bajado Nuestros índices De plaga Hoy son muy Bajos El control De plagas El control De malezas Definitivamente Siempre hacemos El control Con herbicidas Para evitar Que vengan malezas Y que tengan Los canaverales Realmente limpios Para poder sacar Un buen rendimiento Y la tecnología Viene a través De uso De maquinarias Adecuadas Uso de equipamientos Que efectivamente Corresponden Dentro de la que Usted tiene Objetivo De legal Entonces Para nosotros El tema De tener gente Contenta Satisfecha Recibiendo bien Es Dando Lo mejor Que la propiedad Puede 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 Dar Vale la pena Invertir La inversión Resulta En resultados En buenos resultados De aquí Fue don Orissetti Que empezó La gente Con la práctica De dejar De quemar Los canaverales Yo dije No puede ser Queimar Algo Dessa forma Porque Eso significa 25 a 30 toneladas De materia seca Por hectare O sea Es desertificar Al contrario Totalmente Al contrario Aquí ya no viene Plaga Ya no viene Malezas La humedad Se conserva Y eso es Mantener Todo Y mejorar El suelo Traer Toda esa materia Que sería Queimada Echada al fuego Transformar En nutrientes Por el propio suelo Mira Mira La canha El rebrote Saliendo Dentro de las mejores condiciones Aquí nosotros En la En la cosechadura Nuestra Tenemos un sistema Que al cortar Aplica un insecticida Para evitar Que entre plaga Eso hemos desarrollado También En la máquina Nuestra Aquí Entonces Corta Aplica el insecticida Y viene la cobertura Por encima Otra cosa Que hacemos En toda la área Es lo que viene Allá al fondo El tema De las cortinas Cortina rompivientos La canha También necesita Dese cuidar De evitar Que los ventarrones De caos Sin daño ¿Cómo fue que empezaron Hace algunos años atrás Y hoy con los materiales nuevos Con toda la investigación ¿Cómo andamos en rendimiento? Una de las técnicas Que usamos aquí Es la resiembra Hoy ya en canha Ya tenemos rendimientos De 140 150 toneladas Por hectare O sea bastante Más que el doble De cuando Hemos Hemos Iniciado Si los digo A cada uno De mis amigos Canheiros Que quieran venir A conocer El manejo De Hacienda El Señor Muy bienvenido Aquí estamos Abiertos A transmitir Este poco Conocimiento Que tenemos Con mucho gusto Y que Hagan el esfuerzo Para mejorar Su tecnología Mejorar Su objetivo Porque a veces Nosotros tenemos El chip En nuestra cabeza Muy ahí Encerrado Abrimos nuestra Miente Y nosotros Vamos a cosechar Muchos beneficios Alimenta tu campo Este segmento Fue presentado Por Sol Kifar Nos vamos Al primer corte comercial Como siempre Agradeciendo A las empresas E instituciones Que hacen posible Que Santa Cruz Agropecuario Continúe Durante estos 17 años Llevando la información Y la transferencia De tecnología Que generan Nuestros equipos De producción Para llevarle Hasta sus hogares Un fuerte abrazo Y un apretón de mano A esas empresas Que hacen posible Que Santa Cruz Agropecuario Continúe Junto a usted Con verdadera pasión Con verdadera pasión Fá!' Centro de acopio de acopio del 785-222-26, 677-035-27. Recuerde, en Alicor lo esperamos para recibir su soya en cualquiera de estos puntos de acopio, donde nuestro personal altamente capacitado estará listo para atenderlos las 24 horas del día. Alicor, alimentamos un mañana mejor. Confirmada la participación de empresas de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina, además de presencia de principales empresas e instituciones bolivianas. Expo Agroveni 2023, parcelas demostrativas, exposición de alta genética bovina, demostración de maquinaria y drones agrícolas. Elección de la primera Miss Expo Agroveni, gran confraternización agropecuaria. Expo Agroveni 2023, por un mañana mejor para todos. 6 y 7 de octubre. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Krypton Expro, el fungicida de amplio espectro. Mayor eficacia, manejo antiresistencia, flexibilidad, más residualidad, con óptima protección. Krypton Expro, es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Super Soca, fertilizante de base. Producto equilibrado, formulado para el cultivo de la caña de azúcar. Puede ser usado también en maíz, sorgo y pasturas. Alto contenido de nitrógeno y azufre. Producto no higroscópico, se mantiene seco. No tiene problemas en la caída para la aplicación. El Super Soca, en el año 2022, ha tenido una excelente aceptación por parte de los agricultores, por la respuesta que tuvo en el cultivo y por la facilidad, las condiciones de aplicabilidad que tuvo. El año 2022, aproximadamente, fueron aplicadas 9.000 hectáreas con el Super Soca y esperamos que el año 2023 estemos alrededor de las 15.000 hectáreas. Para asesoramiento técnico, llámenos al 713-62517. Solkifar, soluciones químicas. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola, sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia. Yacto. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. ¡Empieza una cosecha con un buen equipo! La nueva línea de tractores Masa y Fergusón. Masa y Fergusón. Desde hace 175 años, brindándote equipos que se adecúan a los trabajos de tu campo. Elige las cosechadoras Masa y Fergusón. Y dale la precisión que necesita tu cultivo. Importa y garantiza para Bolivia. SACI. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario estuvo festejando junto a Nibol los 27 años de fotón en el mundo. Por primera vez festejado en Bolivia, gracias a Nibol. Van a sortear un premio a China, entre todas las personas que compren esa camioneta que realmente está dando excelentes resultados en las labores de campo. Además, todos los sábados de agosto usted va a poder ir y participar del juego de la ruleta y ganar grandes premios junto a Fotón con Nibol. Nos hemos invitado para iniciar con ustedes oficialmente la celebración del aniversario número 27 de nuestra marca Fotón. En Nibol nos sentimos afortunados de ser parte de esta celebración junto a más de 80 países a nivel mundial. En el marco de nuestro 27 aniversario Fotón se complace en celebrar el Carnaval Fotón. Fotón Nibol está lanzando lo que es el Carnaval Fotón por los 27 años que cumplimos. Este aniversario es un aniversario que lo estamos celebrando a nivel mundial. Son cerca de 80 países que estamos participando de este Carnaval, donde nuestros clientes van a poder ser partícipes de este evento y ganarse muchos premios. Vengan a nuestros salones de exhibición, seguramente van a poder participar de la ruleta, llevarse maravillosos premios y todos aquellos que compren unidades durante el mes de agosto podrán participar de grandes sorpresas a nivel Bolivia. Uno de nuestros clientes, el más afortunado, podrá acompañarnos a visitar nuestra fábrica allá en China y disfrutar de este maravilloso país, conocer su cultura que hoy por hoy ya es una de las grandes potencias a nivel mundial. Invitamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes, nuestros seguidores de las redes sociales que ahí van a poder enterarse de todo lo que tenemos en premios, sorpresas, nuestro sorteo de fábrica a la China. Así que vamos a estar con un Carnaval de sorpresas. En el Día Nacional del Trigo presentamos la oferta de agricultura sustentable que tiene BM Agro. BM Agro es una empresa de bioinsumos. Vendemos todo lo que es microorganismos vivos para todo el uso en la labora, ya sea puede ser en plantaciones de soya, trigo, girasol, frutales, hortalizas. Estamos aquí presentes para traer una nueva propuesta, una transferencia de tecnología y enseñar un manejo biológico, tecnología sustentable, que además disminuir la carga química presenta una propuesta amigable al medio ambiente y también de un costo muy barato. ¿Cuánto tiempo tiene ya BM Agro en el mercado boliviano? Somos una empresa brasilera que llegamos hace seis años para quedarnos y darle la alternativa sostenible al productor rural. Estamos en todas las zonas de producción de Santa Cruz. Tenemos un paquete y un programa de manejo biológico o un farm. También tenemos un manejo biológico con un paquete con producto acabado y estamos también con un producto que es nuestra presentación del momento, que es Biopec, para que va usado también en la agricultura y en la ganadería, la pecuaria. En primera instancia está la siembra. Ahí tenemos un testigo al lado y tenemos también nuestro tratamiento donde se pueda apreciar la germinación, el vigor que tiene la plantita, la cantidad de plantas que va para no tener tanta pérdida, veamos el momento de siembra. Y en la calicata tenemos el testigo y también el manejo que hemos hecho, donde se puede apreciar las dimensiones de la raíz, la profundidad y la cantidad de ramificaciones, donde eso es lo que le da energía a la planta para poder desarrollar y poder hacer el llenado de las espigas, que es lo que quiere el agricultor. Depende mucho en sí los microorganismos para aplicar en el cultivo, ya que son bien susceptibles a la radiación solar, por eso necesita el agricultor poder aplicar casi en la noche, la mayoría o al final de la tarde, para que no los dañen los microorganismos y puedan ellos cumplir sus funciones en buen estado. Podemos hacer una visita a las empresas, al agricultor, hacerle conocer nuestros productos y más que todo analizar su suelo, ver qué tipo de ataques tienen, ver qué tipo de deficiencias, si son suelos salinos, porque no es solamente un producto que nosotros ofrecemos, ofrecemos un manejo integrado, un asesoramiento y un seguimiento a todo su cultivo, porque este tratamiento es un manejo completo en sí que nosotros hacemos. ¿En toda la etapa de los cultivos? En toda la etapa, desde la siembra hasta la cosecha, digamos, nosotros siempre estamos asesorándolos y viendo nuevas alternativas, cómo poder reestructurar su suelo. A continuación, queridos amigos, queremos presentarles la nota que logramos con la empresa de drones NP Agro, que está causando gran sensación en el sector productivo por la venta de estos implementos que realmente están dando buenos resultados en los chacos, además del servicio que están brindando a los productores. Norbert Ortega, de NP Agro, nos va a comentar sobre estos fantásticos drones Norbert que ya están trabajando en muchas zonas productivas del departamento. ¿Cómo estás? Y ahora estamos aquí en esta feria de Día Nacional del Trigo, en la cual estamos presentes, mostrando a nuestro equipo, las características y el alto trabajo que tiene con los clientes en esta zona, sea japonés y boliviana. Los drones han causado mucha sensación por el ahorro que tienen en el bolsillo los productores a la hora de hacer unas aplicaciones más exactas y más precisas dentro del cultivo. En el ahorro de químicos también tenemos más experiencia, y nosotros como empresa hacemos investigación y desarrollo con los drones y estamos compartiendo al cliente agricultor y pues compartir con ellos el trabajo que tenemos. A muchos ganaderos también estaban preguntando si los drones te van a servir, por ejemplo, para poder bolearle uria a su pasto. Tenemos clientes ya trabajando ganaderos que sí bolean uria al campo, clientes trigueros que también bolean fertilizantes al campo. El dron puede hacer boleo y fumigado a la vez, y también drones que pueden hacer monitoreo al campo. Espectacular. NP Agro puede vender los drones, tiene la tecnología a la venta, pero también hace servicio para los productores. Contémosle un poquito a nuestros amigos. Sí, NP Agro hace ventas, ventas de repuestos también. Tenemos alto stop en las tres subcursales que tenemos, y también hacemos el servicio. Hay como 20 drones en servicio de comunicación, y también tenemos drones para entrega inmediata. De poder hacer aplicaciones en caña, poder hacer aplicaciones en arroz, hacer aplicaciones en banano, porque el dron entra sin necesidad de pisar nada. En todos los cultivos difíciles de aplicar el dron donde puede entrar, mayormente esta campaña tuvimos anterior de verano, que era un problema muy serio, puesto que llegó la lluvia, y ahora posteriormente van a llegar las lluvias, y invitamos a la agricultora que pueda adquirir una aeronave, a poder trabajarla, porque no dejemos que el mal clima afecte a nuestro rendimiento, y los drones están para poder apoyarnos en ello, a no poder dejarnos con las enfermedades, con los insectos y malezas. ¿Asistencia técnica, repuesto, los encuentran en NP Agro? Sí, NP Agro tiene siete técnicos distribuidos en todo Santa Cruz. Tenemos tres oficinas subcursales distribuidas en Chapacaní, en Santa Cruz y una en San Pablo, y posteriormente una en San Julián. Entonces tenemos la existencia rápida, oportuna, los talleres, la post-venta rápida, y repuesto en stock. NP Agro está dando muchas satisfacciones al sector. Gracias por traer este servicio, y por colaborar con el sector productivo para seguir creciendo. Muchas gracias a ustedes también por hacer la entrevista, y bueno, estamos en cualquier feria, les invitamos a agricultores que nos busquen, nos llamen y podamos apoyarles. Visitamos a la empresa Soluciones Agrícola en el Día Nacional del Trigo, que presentó sorgos con diferentes variedades para la rotación de cultivo, además de otro tipo de soluciones para nuestro sector. Soluciones Agrícola es una firma que está 18 años en el mercado, fundamentalmente apoyando en el sector agrícola. Ahora estamos presentando dos materiales de sorgos, que los estamos trayendo de semillera a los algarrobos de la Argentina. Un material que es el Frontier 4000R, material muy precoz, el más precoz dentro del mercado de sorgos en Santa Cruz. Digo precoz porque el cliente, el agricultor, está cosechando a los 90 días de siembra. Es un material que apoya muy bien después de una siembra de soya para poder aprovechar la humedad residual del verano en el invierno. Entonces, este material nos ha dado excelentes resultados con muy buena sanidad, buenos rindes y otro material. El aconcagua es un material intermedio de 110 días a cosecha. Muy buena sanidad, como pueden observar también en la parcela, una panoja abierta donde evita el tema de enfermedades, el tema de ataques de insectos. Estos dos materiales los estamos lanzando ahora en esta feria, pero comercialmente lo tenemos ya como segundo año, con buenos resultados para los agricultores. Entonces, estamos muy contentos en ese sentido de lanzar estos materiales para el agricultor nuestro aquí en Santa Cruz. Coméntenos, ¿qué soluciones más tiene Soluciones Agrícolas? La empresa viene trabajando como una especialidad ya hace varios años atrás. Nuestro fuerte en la agricultura es el tema de coadyuvantes, coadyuvantes que ayudan a condicionar el agua. Tenemos coadyuvantes específicos para cada necesidad. Tenemos productos para aplicar con herbicidas, que es el Potencat. Tenemos un KIP 70, que es un coadyuvante que acondiciona el agua para insecticidas y fungicidas. Tenemos un antiderivo, el PUNCH, y el lavador de mochilas, un producto que en general nuestros clientes agricultores que los conocen es el desgaste. Y estamos entrando a trabajar en el tema de productos biológicos. Ya hace unos años con lo que es el trichovio, que es un fungicida biológico a base de un hongo tricoderma para tratamiento de semilla, que ya muchos clientes nuestros están utilizando en Santa Cruz, un área muy importante. Y estamos trabajando ahora con dos productos biológicos para control de insectos, que es el Metadison y Bauberia, que es lo futuro que se va a ir creciendo en el tema de controles biológicos. Entonces, Soluciones Agrícolas tiene una cartera ya más amplia de productos para ofrecer a nuestros clientes. Soluciones Agrícolas tenemos oficinas, la oficina principal que está en Santa Cruz en el kilómetro 16 al norte, tenemos oficinas regionales en San Pedro, tenemos en Okinawa, tenemos en Cuatro Cañadas y en San Ignacio de Velasco, que hemos entrado ahora con la nueva zona agrícola. Así que los invitamos a visitarnos, estamos en la página del Facebook también como Soluciones Agrícolas y cualquier cosa estamos para servirles. Creo que nos caracterizamos nosotros como empresa Soluciones Agrícolas de ser amigo del agricultor y estar con él en el día a día para tratar de darle la solución a sus necesidades y a lo que ellos requieran. Segundo corte comercial y queremos invitarlo a que usted nos envíe un mensajecito al Facebook para que lo agreguemos a los grupos de WhatsApp donde se intercambia la información y las noticias que usted necesita, que se generan en ofertas y demandas en busca de las labores de campo. Únase a las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer, es bueno Amigo agricultor En Alicor lo esperamos para recibir su soya de la cosecha de verano 2023 en todos nuestros acopios Garantizando siempre el peso, análisis exacto y el pago inmediato Para estar más cerca de usted, tenemos habilitados los siguientes puntos En el Este Centro de Acopio Alicor Pailón Mónica Pailón Acopio Alicor 4 Cañadas Kilómetro 100 y Kilómetro 104 Silos Unipros Acopio Alicor Pozo del Tigre Y Acopio Proani en La Enconada En el Norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio Alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información, comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-035-27 Recuerde, en Alicor lo esperamos para recibir su soya en cualquiera de estos puntos de acopio Donde nuestro personal altamente capacitado estará listo para atenderlos las 24 horas del día Alicor, alimentamos un mañana mejor Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola Sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones Super Soca, fertilizante de base Producto equilibrado, formulado para el cultivo de la caña de azúcar Puede ser usado también en maíz, sorgo y pasturas Alto contenido de nitrógeno y azufre Producto no higroscópico, se mantiene seco No tiene problemas en la caída para la aplicación El Super Soca en el año 2022 ha tenido una excelente aceptación por parte de los agricultores Por la respuesta que tuvo en el cultivo y por la facilidad, las condiciones de aplicabilidad que tuvo El año 2022 aproximadamente fueron aplicadas 9.000 hectáreas con el Super Soca Y esperamos que el año 2023 estemos alrededor de las 15.000 hectáreas Para asesoramiento técnico, llámenos al 713-62517 Sol Kifar, soluciones químicas ¿Ya estás listo para la siembra de tu campo? Tatum Marchesan tiene todos los implementos que necesitas Con más de 75 años, innovando y fortaleciendo la productividad de tu campo Con discos de arados, sembradoras, fertilizadoras y tolvas autodescargables Estos implementos harán que tu próxima cosecha sea muy óptima Elige lo bueno, elige Tatum Marchesan, tu marca aliada indiscutible Importa y garantiza para toda Bolivia SACI Confirmada la participación de empresas de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina Además de presencia de principales empresas e instituciones bolivianas Expo Agroveni 2023 Parcelas demostrativas Exposición de alta genética bovina Demostración de maquinaria y drones agrícolas Elección de la primera Miss Expo Agroveni Gran confraternización agropecuaria Expo Agroveni 2023 Por un mañana mejor para todos 6 y 7 de octubre Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Una empresa que causó gran expectativa fue Nippon Parts Que estuvo presente con repuestos originales japoneses para todo el sector productivo Visitando las empresas que realmente han tenido muchas visitas y han causado sensación aquí en el Día Nacional del Trigo Dinora Monasterio nos va a contar un poquito sobre Nippon Parts Acompañando al sector productivo ¿Cómo está Dinora? Representando a los productos originales de Japón Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Honda También traemos repuestos para vehículos americanos para la Ford, Dodge El producto en Nippon Parts es japonés Se lo garantizamos nosotros Aquí llevamos en alto el nombre de Nippon Parts Autorepuesto Para ello estamos para apoyarlos y para proveer de repuestos de calidad Nippon Parts puede enviar también productos o los mismos repuestos con el código, con la foto Puede enviar hasta provincia, quizás otros departamentos Contémosle a nuestros amigos Nos piden y le hacemos en la entrega el envío sin ningún problema El número de teléfono donde la gente pueda comunicarse 726-29-843 y 736-21-401 Son esos dos números de teléfono que tenemos para el servicio para los clientes La dirección de Nippon Parts en Santa Cruz para poder acercarse a ustedes Estamos entre segundo y tercer anillo de la avenida Cristo Redentor y calle Cosorio Número 300-341-2828 para cualquier información Muchas gracias de nada Queridos amigos, estas son las empresas que hacen parte Que controlen nuestro país con productos originales Especialmente para el agro Para seguir produciendo alimentos para Bolívar Algo que generó gran expectativa en el Día Nacional del Trigo Fue la turba Presentada por Turbabol Nosotros somos una empresa boliviana Cochabambina Somos Turbabol Empresa de agroinsumos orgánicos mineralizados A base de turba Ofrecemos a nuestros queridos agricultores El producto a base de turba Es un abono general restituyente Restituyente de suelos Y al mismo tiempo alimento para las plantas Mediante un proceso industrial y pirolítico En nuestra planta Que se encuentra en Cochabamba Nosotros llegamos a sacar este producto Líquido concentrado Para mezclar con 100 litros de agua Con 14 macro y micronutrientes Es un restituyente general de suelos ¿Qué quiere decir esto? Que devuelve todos los nutrientes y minerales a la tierra Que las plantas han ido absorbiendo Por el transcurso de los años Que nuevamente los suelos Vuelvan a ser productivos como eran antes La ventaja de este producto Es orgánico, es natural Y es mineralizado Y lo hacemos aquí en el país ¿Para qué cultivo se puede aplicar turba Este es un abono general restituyente Entonces puede utilizarse en cualquiera de los tipos de cultivos? Y es por eso que hemos acá sacado por la empresa Cuatro tipos de producto Para la etapa inicial Para el crecimiento de las plantas La etapa intermedia O la etapa dos Para la etapa de floración Y también tenemos para la etapa tres O maduración Ya en la última etapa Ahora también el nuevo producto que hemos sacado Es el fósforo Para el enraizamiento O también se lo puede utilizar Para la etapa de floración Para cualquier tipo de cultivo Justamente estamos acá En la Feria del Trigo Tenemos bastantes productores acá Que ya utilizan nuestros productos Al igual que en Valles Cruceños Al igual que en La Paz En Cochabamba En Santa Cruz En Tarija Turbabol ¿Hace cuánto tiempo ya está en el mercado? Nosotros estamos en el mercado hace más de 20 años Entonces ya tenemos la experiencia Por así decirlo Para Con nuestros agricultores ¿Y el asesoramiento técnico también? Claro que sí Entonces nosotros estamos prestos para servirles Para cualquier tipo de duda o consulta Estamos acá como empresa Para apoyarlos Nuestros productos Compiten justamente con otros productos Que tienen precios bajos ¿Cómo se los puede encontrar además de las redes sociales? ¿Algún contacto tal vez? Claro Justamente acá Como dijiste tú Nos pueden encontrar las redes sociales Con el nombre Turbabol Y también nuestros números de contactos El 727-02867 O al 793-59388 Por la vía del WhatsApp Estamos para servirles Agrocentro En el día nacional del girasol Presentó el sorgo NK520 Y el girasol 3969 Un material CL Que realmente causó Gran sensación Por su alta sanidad Queridos amigos en la empresa En la empresa Agrocentro Es un material que prácticamente viene a ayudar al agricultor Con una tecnología CL Un material Clearfield Nos permite manejar el tema de malezas complicadas De un manejo post temprano Dentro de las características Este material viene con buena estabilidad Buena sanidad Dentro de la genética que este material está mostrando Es el tema del tenor graso Como siempre la línea NK Tratamos de mejorar el tema de los tenores Estamos hablando que estamos con un tenor de promedio de 54% ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un plus de bonificación Estamos hablando de un 12 puntos de bonificación Y por ende vamos a tener un incremento del 24% Muchos años que está Agrocentro Ya con tecnología de punta Pero tenemos otro material que estamos lanzando Por favor Samuel El nuevo DKS 520 Un material que está realmente Dando mucho que hablar en diferentes zonas Porque ya hemos estado acompañándolo Ya están probando muchos agricultores Es un material que le hemos lanzado en la campaña anterior Y tenemos muchas hectáreas sembradas De las características que te puedo recomendar Este material Es un material que viene con buen techo productivo Estamos hablando de 5 a 6 toneladas Buena sanidad Aparte dentro de la genética Tenemos la tolerancia al tema del pulgón amarillo Para nosotros es muy importante Que el agricultor maneje la población máxima 180 mil plantas por hectárea Con nuestro híbrido Dentro de la tecnología que muestra DKS Vemos que este material totalmente es estable Por favor la invitación para todos esos agricultores Que nos están viendo Para que puedan llegar hasta Agrocentro Le invitamos a todos los productores A que se animen a probar el DKS 520 No se olviden Antes de elegir un material Tienen que irse por los dos aspectos Uno El tema del techo productivo que te va a dar el grano Otro El aporte El rastrojo que te deja el sorgo Y con nuestros rastrojos Nosotros estamos hablando Que estamos de 25 a 30 toneladas De materia verde Entonces con eso nos permite entrar a una campaña Verano con total cobertura Cuando invito a todos los agricultores A que se animen a probar Nuestros híbridos DKS 520 DKS 67 DKS 74 Nuestros híbridos de girasol NK 3969 Y SIN 4066 Nosotros estamos ubicados en la avenida Ejército Nuestro número es 230 Tenemos todo un equipo de desarrollo Un equipo comercial Para que puedan hacer las consultas previas A nuestros híbridos A las recomendaciones que da Agrocentro Tercer y último corte comercial Pero no podemos irnos sin antes Invitarlo a que usted busque La revista Santa Cruz Agropecuario Revista digital Que llega a más de 21 mil correos electrónicos En nuestro departamento A 75 mil seguidores A través del Facebook Y realmente es una difusión masiva La que tiene la revista Santa Cruz Agropecuaria A lo largo y ancho de nuestro departamento Busque Santa Cruz Agropecuario La revista digital En las redes sociales Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario La tecnología de otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigo agricultor En Alicor lo esperamos Para recibir su soya de la cosecha de verano 2023 En todos nuestros acopios Garantizando siempre el peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca de usted Tenemos habilitados los siguientes puntos En el este Centro de Acopio Alicor Pailón Mónica Pailón Acopio Alicor 4 Cañadas Kilómetro 100 y Kilómetro 104 Silos Unipros Acopio Alicor Pozo del Tigre Y Acopio Proani en La Enconada En el Norte En Montero Silos Ración Total y Gran Norte Acopio Alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-035-27 Recuerde En Alicor lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera de estos puntos de acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo para atenderlos Las 24 horas del día Alicor Alimentamos un mañana mejor Contar con máquinas y soluciones De calidad y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor agrícola Sea para pulverizar los cultivos O para fertilizar el suelo Estamos siempre a su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan cada una de sus necesidades Adquiera su Yacto En uno de nuestros representantes en Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo de la caña de azúcar Puede ser usado también en maíz Sorgo y pasturas Alto contenido de nitrógeno y azufre Producto no higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas en la caída para la aplicación El Super Soca en el año 2022 Ha tenido una excelente aceptación Por parte de los agricultores Por la respuesta que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones de aplicabilidad que tuvo En el año 2022 Aproximadamente fueron aplicadas 9000 hectáreas Con el Super Soca Y esperamos que el año 2023 Estemos alrededor de las 15000 hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713-62517 Solquifar Soluciones químicas Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Desde Santa Cruz de la Sierra Felicitamos a nuestra amada Bolivia En sus 198 años Este musical lo preparó el Departamento de Producción De Santa Cruz Agropecuario Felicidades Bolivia Bolivianos El lado propicio Coronó nuestros votos Y anhelo Él sea libre Y al libre Este suelo Y asesor Su servil condición Al estruendo marcial que ayer fuera Y al clamor de la guerra horroroso Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de unión Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de unión De la patria De la patria El alto nombre En glorioso esplendor Concedemos Y en sus aras De nuevo juremos Morirá Morirá antes que esclavos Vivir Morirá antes que esclavos Vivir Morirá antes que esclavos Vivir Vivir Ooh Vivir Finalizamos este programa Como siempre agradeciendo A la camioneta fotón De Nivol Que nos lleva siempre A los sacos productivos Para generar la información Que usted necesita Para ser cada vez más eficiente En su producción Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos están escribiendo en las redes sociales y nos alientan para continuar generando información y transferencia de tecnología, algo que venimos haciendo hace 17 años con el continuo trabajo de los equipos de producción que tiene Santa Cruz Agropecuario. Usted, el próximo fin de semana, póngase cómodo ahí junto a su televisor porque volveremos con más de su programa Santa Cruz Agropecuario. Hasta pronto. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Alicor, Bayer Boliviana, Sol Kifar, Yacto, Recauchutadora Potosí, Sassi. Nace la alba, se iluminan los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día, nuevos retos se presentarán, nace una semilla que da frutos en la tierra. Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final, campos verdes intensos, que reflejan esperanza y verdad. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente la baila con amor, Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario.